Quisiera decirte que todo es tan bello Que es lindo el camino Si tú estás en medio Y es verdad me enamoraste Pidí todo de mi parte Para que tú te quedaras en mis planes Pero ahora que te vas Y dejas este ardor No sé cómo afrontar Cada momento que ya no me encuentre En tus labios y abrazos Y no estés solado Hoy voy a meditar Para que no me gane tanta triste soledad Hoy voy a confirmar mi membres Y el grupo donde pueda platicar Que me dejaron sola y sin las ilusiones Para volverme a levantar Hoy voy a llamar al 911 Y ver quién me pueda atender Denme una botella llena de mezcal Para olvidarme de una vez Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos Y me tardaré unos años En poderlo reponer Nadie como tú Existe en este mundo Que me pueda sostener Romina, la doctora Guadarrama fue muy clara Es necesario que te realices esos estudios Yo no entiendo por qué no te los quieres hacer Es porque no confío en esa doctor Sucha de Pueblo Ya, además no es ni nefróloga ni cardióloga Para estarme mandando a hacer estudios Ella es una doctora muy capaz Ha salvado a mucha gente Pues yo no confío en ella Y si me voy a hacer esos estudios Me los voy a hacer con mi especialista El doctor Riquelme Por Dios, Romina Son unos estudios de rutina No te tienes que ir a la ciudad Para que te los hagan Pues tú le tendrás mucha fe Pero yo no me voy a dejar atender Por nadie más que no sea Riquelme Está bien Entonces mañana a primera hora Nos vamos tú y yo a la ciudad Para que te los puedan hacer Voy a comprar los boletos de una vez No, 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 no Tú no vas Bueno, ¿quién te entiende? No, que quieres pasar más tiempo conmigo Y no me la cambies Yo lo que no quiero es que pases tiempo con Jimena Por Dios, ¿quién está hablando de Jimena? Nosotros estamos hablando de Jimena Nosotros siempre hablamos de Jimena Es más, cualquier cosa de la que hablamos En el fondo siempre es hablar de esa tipa Me voy a hacer esos estudios yo sola ¿Es eso o no voy? Está bien Pero te los haces mañana mismo No, fíjate que no va a ser cuando tú quieras Yo mañana tengo muchas cosas que hacer No puedo ¿Qué puede ser más importante que tu salud Y la de nuestro hijo? Pues para ti siempre también hay algo más importante Que tu hijo y tu esposa Que ya le pares con eso Por enésima vez no estamos hablando de eso ¿Sí? Estamos hablando de tu salud Y la de nuestro hijo No puedes estar jugando con algo así Ah, muy bien Entonces tú sí puedes estar jugando con mi salud Cuando sabes que estoy enferma Cuando estoy delicada ¿Sabes qué? Me queda claro que lo que quieres es que pierda al bebé Por Dios No digas tonterías, Romina No, no, eso, eso es lo que quieres ¿Cómo voy a querer que pierdas al bebé? Porque tu bebé y yo te estorbamos Por eso ¡Acéptalo! ¿Qué está pasando? Por el amor de Dios, ya cálmense Sus gritos se escuchan por toda la casa Pues dile En ti debería de caber la prudencia, Salvador Romina está embarazada ¿Eso es normal? Mejor me voy Y tú también, ya cálmate ¿Le puedo hacer daño al bebé? ¿Ya qué debemos el honor de tu visita? Solo vine a traer a Jimena Ah, bien, pues ya que estás aquí Pues echa tu mezcalito conmigo, ándale No, gracias Vengo manejando Prefiero no hacerlo Eso, mija, ¿eh? Este es un hombre responsable, honorable Y recto, Abelito Me da mucho gusto que mi hija Pues haya encontrado todo un caballero Para casarse Oye, no, tranquilos Tranquilos, no los quiero incomodar Yo solo quiero Pues conocer un poco mejor Al prometido de mi hija Abel no quiere quedarse, don Raimundo Ya déjelo que se vaya mejor Don Raimundo A que mi hija insiste en llamarme por mi nombre Es más Hasta me ustedea Espero que cuando te cases con ella Me eches la mano, ¿no? Para que tengamos una mejor relación ¿Estamos? Eso ya es Cosa entre ustedes Yo respeto mucho a Jimena Y le apoyo a lo que ella decida Está bueno Está bueno, está bueno Los dejo para Para que se despidan, ¿eh? Buenas noches, Abelito Buenas noches, señor Mi hija ¿Qué te pasa? Te pusiste todo nervioso Cuando viste a Raimundo ¿Por qué? No, no Para nada Digo, es una persona que impone Pero A mí me incomoda No sé Bueno, mi amor Hablamos mañana Que descanses Sí, tú Mi amor Perdóname por una, Marcela Ya te dije que Lo único que quería era evitar Un momento incómodo ¿Eh? Te ofrezco una disculpa Paso, Mecha ¿Y todo esto? Les hice unos molotes Para que no se vayan a Raiz A trabajar ¿Tú los hiciste? Sí Me enseñaron Piedad y Lola Es para darle las gracias Por dejarme quedar en su casa Bueno, ándale Siéntate Y tú solita Los hiciste Pues claro Me levanté bien temprano Pero sin hacer ruido Para no despertarlos Díganme si les gusta Pues a ver A ver Se ven muy bien Están gorditas Ay, también les hice algo De desayunar A los animales Sé lo que estás pensando Mujer, pero Pero no, no, no Nos meteríamos En un problema ¿Es que es un angelito? Sí Es un ángel Pero no, no, no Le pones solución tú O le pongo solución yo ¿Qué pasó? ¿Sí les gustaron? Está buenísimo Lo voy a probar Sí, señor ¿Te gustó? Me encantaron Ay, espérenme Me falta una salsita Mmm, está muy ricos Mmm, salsita Para consentirlos Están bien sabrosos Gracias ¿Quieres? Sí, por favor ¿Ya qué hora te levantaste? No, que es bien tempranito ¿Pica, eh? Sí Pero está sabrosa Según yo no le había echado Tanto chiles ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Desde que llegaste a TV Se siento preocupada Tensa ¿Tú bien? Ayer Abel y yo discutimos ¿Y eso? Me ocultó algo Bueno La verdad es que me molestó mucho Que se vio a escondidas Con su exesposa En el hotel del pueblo Como lo caché Ya te imaginarás Pero O sea, los viste haciendo Algo comprometedor No No, 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 no Para nada Estaban discutiendo Pero No sé Estoy segura De que me está ocultando algo ¿En qué crees que sea? No sé Ellos estaban hablando De que él va a cumplir Algunas necesidades económicas De Marcela Pero Tengo la sensación De que hay algo raro Con Abel ¿Raro? ¿En qué sentido? Anoche me fue a dejar A la hacienda Y se puso Como Muy nervioso Cuando vio a Raimundo Lo que tienes que hacer Es relajarte Estás muy tensa Tienes razón Bueno Ya me interrogaste tú Ahora me toca a mí Siguen los problemas Con Romina, ¿verdad? La verdad es que sí Pero no te quiero agobiar Con eso ¿Quieres que me la justicie? Sabe que conmigo no puede No sé, Cris Yo puedo ir a hablar Con Abel Y me la justicio Porque sabe Que tampoco puede conmigo Buenos días Pero sí, guau ¿Y esta mesa tan bonita? Me tardé años Pero yo mismo Preparé el desayuno Y adorné la mesa ¿En serio? Bueno, me ayudaron un poco Un mucho ¿Y a qué se debe Este desayuno tan especial? Bueno, pues A que reconozco Que he estado insoportable Y quisiera compensar Toda la paciencia Que me has tenido Pero te prometo ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!